Gracias a todos. Antes de iniciar la sesión, quiero darle la bienvenida al profesor Martín, que viene como representante del CECET Capabra Europa. Adelante. Gracias. 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 corrigen los problemas a corto plazo, que hay que fortalecer la seguridad, ya que la violencia cobra vidas todos los días, no podemos esperar a que el cambio social se realice rápido, pero finalmente el presidente de Mar Adentro habló sobre lo importante que es involucrar, no solo los jóvenes, sino a todos los involucrantes en una cultura de la paz, que nosotros mismos renunciemos a los medios violentos que siempre se han usado tradicionalmente y que el diálogo tiene muchísima más fuerza de lo que la gente cree, siempre está muy subestimado que el diálogo, hecho de una manera respetuosa, inteligente, pueda crear soluciones. Y le paso el micrófono a algunos de mis compañeros que quieran agregar algo. Gordelto también resultó ser la mejor debatiente, fueron dos de Capilla de Guadalupe de todo el torneo, fueron ellos dos por el segundo. Bueno, nada más para igual invitarlos, ya que hemos ganado el concurso en torneo de prepas públicas, que es el torneo C, donde competimos los cuarenta y cuatro prepas. Ahora viene un debate que es el campeón de campeones. Debatimos nosotros contra los campeones del torneo de prepas públicas. Entonces, el campeón de campeones es el dieciséis de junio y la tesis que se va a debatir es si la educación superior en México debe ser privada. Igualmente, pues, están todos invitados. Igual seguir la transmisión en vivo en la página oficial de Cicito de Jalisco y la página de Mar adentro a C. Y pues, igual, muchísimas gracias por el transporte al, este, señor presidente. Es algo que, pues, agradecemos mucho como equipo y, pues, igual, gracias. Y, pues, nada, es todo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias a todos los que estén presentes esta mañana. Señor, gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Presente. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes los 17 ediles que componen el ayuntamiento. Existiendo cuárum, se declara abierta a su orden del ayuntamiento. Y valorando los acuerdos que le aceptan, se propone para elegir el siguiente orden del acuerdo que le solicita el secretario general, no se haga favor de la lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número uno, verificación de cuárum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 17 de mayo y 1 de junio, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números 1.184, diagonal 61, 1.196, diagonal 61 y 1.207, diagonal 61, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite a los acuerdos legislativos números 1.180 de la 61, 1.193 de la 61, 1.195 de la 61, 1.212 de la 61 y 1.204 de la 61. Inciso B. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1.228, diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite a los acuerdos legislativos números 1.225, guión 61, que formula un respetuoso exhorto para que este municipio se coordine con las asistencias correspondientes para colaborar en la lucha y combate contra la ilegal sustracción y comercialización de hidrocarburos. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice dar inicio al proceso de licitación pública nacional a través de la plataforma de Compranet para las obras descritas en el dictamen, así como los demás puntos señalados en el mismo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autoriza el ingeniero Juan Alejandro Rodríguez Luna, Administrador General Único de la Empresa Grupo Mi México S.A.B.C.D., escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.178.54 m2 como área de sesión para destinos y una superficie de 2.752.10 m2 como área de sesión para realidades. de las etapas 2 y 3 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia, ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen la escritura correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice facultar a los representantes del gobierno municipal, para que en nombre y en representación del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebren y suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución con el gobierno del Estado para la ejecución de la obra de remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo, entre Pantanero Leal y Santos Romo, en el Centro Histórico de Tepatitlán, Jalisco. Dentro del programa Fundarred 2017 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, del gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita y se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 642-2015-2018, aprobada en sesión ordinaria número 51, de fecha 19 de abril de 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice iniciar los trámites de baja correspondientes de los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, anteriormente Programa de Subsidio para la Seguridad en los Municipios, Subsemón, mismos que se describen en el dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita y se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camión S-4900, recolector de basura, marca International, modelo 1995, serie 1H-TSD-A-A-N-6-S-H-599-815, placas JJ-09-920, con un número económico 218, perteneciente a la Jefatura de Hacienda Público, en virtud de que dicho vehículo fue considerado como pérdida total, así como los demás puntos del dictamen que se acompaña. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, cinco vehículos de varias dependencias, en virtud de que se encuentran en calidad de chatarra, resultando incosteable su reparación. Mismos que se describen en el anexo dictamen, de igual manera, perdón, se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se apruebe la permuta del predio rústico denominado La Loma, con una extensión superficial de mil metros con tres centímetros, propiedad del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, que es el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, en 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 el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, por el predio urbano propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado sobre el anillo periférico, señor Cura Salvador Zúñiga, de esta ciudad, con una extensión superficial de mil ciento noventa y cinco metros cuadrados, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice suscribir un contrato de comodato por noventa y nueve años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Asociación Civil y Misión San Francisco Javier, del predio donde se ubica la Sala de Revelación o Capilla Ardiente, con el misil en la finca marcada con el número ciento cincuenta y seis de la calle Insurgentes en la Delegación de Capilla de Guadalupe, con vigencia a partir de la firma de dicho instrumento jurídico. Segundo, se facultan a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del contrato correspondiente. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Educación Colegiada con Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la adquisición de dieciséis mil treinta y ocho pares de zapatos, los cuales se han entregado a los alumnos de segundo a sexto de primaria, así como de segundo y tercero de secundaria, de las escuelas públicas de la cabecera municipal y sus delegaciones, que se encuentran en la plantilla escolar y en relación de tallas solicitadas por la escuela, a la dirección de educación de este municipio, hasta por la cantidad de dos millones quinientos mil, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Educación Colegiada con Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la adquisición de dieciséis mil treinta y ocho uniformes escolares, con stem de falda, blusa o pantalón o camisa, y camisa, perdón, los cuales se han entregado a los alumnos de segunda, sexta o de primaria, así como de segundo y tercero de secundaria, de las escuelas públicas de la cabecera municipal y sus delegaciones, que se encuentran en la plantilla escolar, y en relación de tallas solicitadas por la escuela, a la dirección de educación de este municipio, hasta por la cantidad de dos millones quinientos mil pesos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, solicita, se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento, número seiscientos cincuenta y nueve, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, aprobar la insensión ordinaria de ayuntamiento, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el sentido que el nombre correcto de la sociedad civil es, y sea la universidad, sociedad civil, y no universidad de ser, sociedad civil. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe abrobar el reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos, gente. Segundo, se apruebe lo general y lo particular, el nuevo reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen que se presenta. Punto número seis, puntos varios. Punto número uno, solicitud de la fracción del movimiento ciudadano por parte del presidente, ciudadano Héctor Hugo Bravernández, presidente municipal, y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Punto número dos, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Coalición Verde Ecologista. Es cuanto, señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el continuo del orden del día. Les pregunto, mientras son manos, están de acuerdo en la parada del orden del día. Se aprueba, señor presidente. Pasemos al siguiente punto, que es el número tres, porque las preguntas están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de lenteamiento de las sesiones ordenadas a sus denuncias, de fecha 17 de mayo, el primero de junio de 2017, respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia de las mismas, se les pregunto, mientras son manos, están de acuerdo en la metadera lectura. Se aprueba, por la niña. Hacemos nuevas preguntas si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Nuestra argumentación no nos está de acuerdo en atender el contenido de dichas actas. Se aprueba, por la niña. Pasemos al siguiente punto, caso número cuatro, doctora, en términos de comunicaciones y necesidades, por lo que la solicita secretaria, no nos ha dado a favor de la lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Inciso A, oficio en medio por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, índico municipal, mediante el cual, da a conocer los oficios números 1184, diagonal 61, 1196, diagonal 61, y 1207, diagonal 61, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los acuerdos legislativos números 1180, y un 61, 1193, diagonal 61, 1195, diagonal 61, 1,212, diagonal 61, y 1,204, diagonal 61, y 1,204, por lo que, formula un respetuoso exhorto para, número 1, 1180, y 1161, se conforman las brigadas para la prevención y combate de incendios forestales, turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Medio Ambiente, número 2, 1,193, diagonal 61, se coordinan las autoridades estatales para facilitar la presentación de denuncias por el robo de agave, turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Desarrollo Rural, número 3, 1,195, diagonal 61, realizar un estudio técnico para contemplar la sustentabilidad en las obras públicas, así como al momento de otorgar permisos y autorizaciones para acciones urbanísticas, este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, punto número 4, 1,202, diagonal 61, que se otorga a los brigadistas forestales y personal combatiente de incendios que elaboran para este municipio las prestaciones de seguridad social de ley, así como de seguro de vida, SEM de base o de eventuales, el turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración, número 5, 1,204, diagonal 61, establece requisitos para las convocatorias para el nombramiento de servidores públicos que emita el poder legislativo en cuanto a señalar que ninguna remuneración será igual o superior a la que se encuentra vigente para el gobernador del Estado, esto es para su conocimiento. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1,228, diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1,225, guión, sexagésima primera, que formula un respetuoso exhorto para que este municipio se coordine con las instancias correspondientes para colaborar en la lucha y combate contra la ilegal sustracción y comercialización de hidrocarburos. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Seguridad Pública. Es cuanto, señor presidente. Las palabras de las órdenes están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad, señor presidente. Pasemos al siguiente punto, caso número 5, lectora de discusión de aprobación de dictámenes por la solicitud de secretario general de lectura a la inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice dar inicio al proceso de licitación pública nacional a través de la plataforma de Compranet para las siguientes obras. Número 1, construcción de la infraestructura vial de la avenida José González Carnicerito en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por un monto de 9 millones 200 mil pesos. Número 2, pavimentación de la avenida Carnicerito en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por un monto de 9 millones 700 mil pesos. Punto número 3, pavimentación de la calle Morelos entre Vallarta y González Hermosillo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, con un monto de 10 millones de pesos. Segundo, dichas obras se encuentran consideradas en el convenio suscrito con el gobierno del estado de Jalisco para efecto de otorgar el recurso correspondiente para su ejecución. Tercero, se otoriza la ejecución de las obras antes citadas una vez concluida el proceso de la licitación. Es cuanto. Hay una interacción de la ministra de Jesús de la Comisión de Desarrollo de la República. Tiene los órdenes. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, comentarles que en sesión ordinaria número 51 de este honorable ayuntamiento aprobamos estas obras dentro de un paquete de seis. Sin embargo, por el momento estamos presentando una solicitud donde solamente estas tres pudiéramos iniciar la licitación y ya que están dentro del convenio con el gobierno del estado y, este, pues, autoriza la ejecución una vez lograda una buena labor dentro de la licitación pública para la ejecución de estas obras. Si lo tienen a bien. Adelante. Buenos días a todos. Son una pregunta. El recurso ya está en el municipio o todavía no está a otro lado. No, en el que ya está en el municipio son las que se pueden licitar. Por eso, mencionaba que en la sesión número 51 se metió un paquete de seis, o sea, presentamos un paquete de seis y, por el momento, estas tres son las que ya tenemos el recurso y son las que estamos presentando para la licitación. Gracias. Muy amable. Gracias. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan. nada más una pregunta. Ahorita, revisando los montos de la José González Carnicerito, sabemos que son dos proyectos de alguna manera, carriles de ida y los de venida. Pero hay uno, el segundo, tiene un monto mayor. ¿Sabe, regidor, por qué es? No. No, bueno, no sé por qué, pero, supongo que es por la cantidad de metros y por la, los conceptos pueden variar un poquito porque, pues, son carriles diferentes, ¿no? Pudiera cambiar un poco los conceptos, yo no he revisado los conceptos de cada uno de los pasos del proyecto, pero supongo que es por eso. Igual lo vemos en la próxima. Sí, igual lo podemos revisar. Sí, de igual manera, perdón, buenos días, los asistentes, buenos días, presidente, compañeros. Vamos a solicitarle, presidente, la Comisión de Obras Públicas en la siguiente sesión de la Comisión, presentarnos del proyecto de Obras Públicas más específicamente porque en lo personal nos conocemos si lleva laterales, si contempla alumbrados, si contempla ciertas adecuaciones que esta zona evidentemente comercial tiene requerimientos específicos o no por tratarse la venida que es. Sí, de hecho, cuando les presenté el paquete en la Comisión, ahí estaban los proyectos. Si recuerdan, les hice mención que si alguien deseaba conocer los proyectos, los íbamos a tener aquí en sala de regidores ya que era mucho material para yo presentarles aquí, pero igual lo presentamos dentro de la Comisión. Ahí los tenemos desde que lo vimos, ahí estaban los, tanto los conceptos como los planos, pero igual lo retomamos y ahí los revisamos, las dudas que se tengan, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿alguien más? Les solicito por favor, no hay tres manos, están de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Se aprueba con unanimidad. El acuerdo doctora general, del doctora el punto siguiente correspondiente al incisor. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se autoriza el ingeniero Juan Alejandro Rodríguez Luna, administrador general único de la empresa Grupo Mi México SADCD, escriturado a favor del municipio de Tepatitán de Mueblos, Jalisco, una superficie de 1.178.54 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 2.752.10 metros cuadrados como área de cesión para vialidades. De las etapas dos y tres del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia, ubicado al sur de las delegaciones de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Mueblos, Jalisco. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Mueblos, Jalisco y los ciudadanos Héctor Hugo Brava Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Leonardo López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente. Adelante, regímenos también Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de la República, Teresa de Soloros. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, pues, solo para incrementar un poco la información que ya hizo mención el secretario general de este ayuntamiento, decirles que en los antecedentes está en una tabla donde se presenta un desglose por superficie de las diferentes etapas. Está la etapa 2 donde mencionan de acuerdo a las calles qué superficie corresponde a cada una de ellas. Está la etapa 3 así como los espacios verdes. Ahí está desglosado. Pero lo demás, pues, la solicitud está muy clara. Es la recepción, perdón, la escrituración en favor del municipio tanto de la sesión de área de destinos como la sesión de áreas para realidades. en San José de Gracia. Les solicito por favor en la persona no se está en acuerdo en el aprobado punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. En el acuerdo que va a la siguiente manera. Primero, se autoriza el general Juan Alejandro de Rodríguez Luna al señor general único de la empresa de la Tama México de C.A. de S.A. de la escritura del municipio de Tepetitlán número 2, Jalisco en la superficie de 1.178.54 metros cuadrados como área de sesión para destinos en la superficie de 2.752.10 metros cuadrados como área de sesión para realidades de las etapas 2 y 3 tendría que ser la habitación de la ciudad denominada San José de Gracia ubicada a sur de la delegación de San José de Gracia municipio de Tepetitlán número 2, Jalisco. Segundo, se facultan a los representantes del municipio de Tepetitlán número 2, Jalisco para que afirmen la escritura correspondiente. La solicita secretaria general de la delegación del municipio correspondiente de la licencia Sosé. Sí, señor presidente. Dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice a facultar a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez en sus calidades de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para que en nombre y representación del honorable Ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos, Jalisco celebre y suscriban el convenio de colaboración participación ejecución con el gobierno del estado para la ejecución de la obra que a continuación se enlista dentro del programa Fondarec 2017 de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del gobierno del estado de Jalisco la obra es la modelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo entre Pantaleo Leal y Santos Romo en el centro histórico de Tepetitlán Jalisco con una aportación municipal de 2.068.965.52 y una aportación estatal de 2.068.965.52 con un costo total de 4.137.931 pesos con 4 centavos segundo se apruebe que el gobierno municipal se obligue a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo dispone la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco en los términos y condiciones que se pacten asimismo para los efectos que disponen los artículos segundo fracción segunda tercera fracción tercera en relación con los artículos quinto tercer párrafo y decimotercero fracción primera inciso a todos de la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco y sus municipios para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el gobierno municipal realicen las retenciones necesarias hasta por la cantidad de dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos con cincuenta y dos centavos para la obra remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo entre Pantaleo Leal y Santo Romo en el centro histórico de Tepetitlán Jalisco en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las participaciones de la ciudad y los de la ciudad de la ciudad estado en la nueva república tenemos suerte de la ciudad y los muchas gracias señor presidente bien pues esta es una obra de gran importancia e impacto para la cabecera municipal y en su momento presentamos una solicitud para hacer un convenio con focos y para una primera parte del desarrollo de este proyecto en esta ocasión por parte de FONDERREG, y ahí vemos las cantidades que le corresponderían al municipio y cuáles le corresponderían al Estado. Sin embargo, podría parecer que siendo la misma obra como estamos solicitando, más fondo, aclarar que son etapas diferentes dentro del desarrollo de este proyecto. En la etapa anterior que presentamos, pues es lo que conforma las bases de la calle y en esta ocasión es para el equipamiento, es lo que contiene este proyecto. Sin embargo, va a restar, y lo hablábamos hace días, va a restar, queremos ocultar el cableado para limpiar la imagen urbana del centro, y se está empezando por esa calle. Sabemos que es un trabajo que va a durar años, pero nosotros estamos iniciando con esto. Entonces, en un siguiente momento, a través de la gestoría, jalaremos otro recurso para poder completar esa etapa, y que la obra quede concreta al 100%. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias, presidente. Nada más dos comentarios, o tres, a ver cuántos me acuerdo. De alguna manera, son temas que hemos estado tratando en la Comisión de Obras Públicas. Este proyecto, en términos generales, creo que es un buen proyecto, y creo que va, de alguna manera, a cambiar parte de lo que... de la imagen del centro histórico de la ciudad. Creo que es un buen primer paso, en términos generales. Y en términos particulares, creo que tenemos que ir previendo cosas a futuro. Yo creo que esto, de alguna manera, tiene que ser parte de un proyecto integral de la... de cambiar la imagen del centro histórico. ¿A qué voy con esto? Lo más probable es que en esta administración se alcance a hacer nada más esta parte de la remodelación del centro histórico. Yo creo que sí tendríamos que buscar la manera de... hacer este proyecto integral que obligue a las próximas administraciones a dar continuidad, para que no en un momento se vea como... Bueno, esta administración hizo esta obra en este sentido, con este tipo de características, y luego viene otra administración, y luego se le ocurre otra cosa, y avienta en otra calle, o en el centro, etcétera. Yo creo que deberíamos de buscar la manera, y esto sería la tarea de Obras Públicas, de hacer un proyecto integral y dejarlo documentado, e incluso dejarlo en comisiones, y si se pudiera dejarlo plasmado en un acta de ayuntamiento, para, insisto, para dejar las bases bien establecidas para que se le dé continuidad, y que se le dé uniformidad en su momento a lo que es el primer cuadro o el centro histórico de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que esto va a ser un proyecto muy complicado para Obras Públicas. Ya lo decía el regidor, va a involucrar recursos de FOCOSI, de FONDERREG, recursos municipales, y recursos de ASTEPA. Ahí sí tendrá que hacerse una labor muy, muy buena por parte de Obras Públicas, que igual tenemos ejemplos que se les han pasado algunas cosas, yo creo que ahí sí tendría que poner los ojos rojos, para cuidar aspectos que tengan que ver con el manejo de los recursos primero, por cuestiones de auditoría y cuestiones legales, porque ya lo decía el regidor, un recurso se va a utilizar para un tipo de trabajo en el proyecto, otro recurso para otro, otro para otro, y va a intervenir también, insisto, ASTEPA. Y particularmente en el término de los trabajos que va a hacer ASTEPA, por cómo se presentó el proyecto por parte del director, yo sí pediría que se reconsiderara la participación o la forma en que va a participar ASTEPA. Por ahí se platicó, entre otras cosas que va a hacer, de renovar la infraestructura que tiene que ver con agua potable y alcantarillado, de hacer un colector. Bueno, señor, sabemos que esta primera etapa del proyecto implica son tres cuadras, ¿no?, de la Santo Romo a la Pantaleo Leal. Si se hace ese colector, ese colector tiene que llegar hasta el río, no podemos sacarlo donde se termine el proyecto. Entonces, va a ser una broncota para ASTEPA, por los recursos y por la obra, sacar ese colector directo hasta el río, al punto más cercano. Yo sí creo prudente que se reconsidere esa parte de lo del colector, uno, por el gasto que implica, y dos, porque para solucionar lo que es el sacar el agua de tres cuadras, vamos a hacer un colector que va a tener lo que llevar, creo que son 700 metros más, o algo así hablaba el director de ASTEPA. Entonces, nada más, reconsidera esa parte técnica para que se vea la manera de no hacer algo innecesario. Si tiene otra solución, que se busque la manera de evitar eso. Y reiterar, encargarle mucho al área de obras públicas, que se pongan las pilas en eso. Uno, por los tiempos en los que va a iniciar la obra y las molestias que va a generar a todo el sector comercial de esa calle. Y dos, por las cuestiones de auditoría y de manejo de recursos. Entonces, y tres, porque se vienen las aguas, y si va a empezar ya, según palabras del director de Obras Públicas, en menos de tres semanas inicia la obra, pues va a ser prácticamente todo el temporal de lluvias. Y luego se viene el fin de año, y es la temporada más importante para los comerciantes, etc. Ver todos esos aspectos para que este proyecto que, insisto, considero personalmente, o consideramos la fracción del PAN, que es bueno, y que le va a dar un impulso al cambio de imagen del centro de la ciudad, que no se vaya a manchar o a ver de alguna manera dañado por cuestiones que se pueden prever desde ahorita. Gracias. Muchas gracias, regidor. Muy bien. El orden hace forma, y la forma hace fondo. Coincido con lo que dice el compañero regidor, Norberto Venegas. Creo que estamos aquí en un proceso de un proyecto que es ultra delicado para la población, donde se involucra el bienestar económico de muchos comerciantes, de varias familias, incluso la movilidad y la vida del centro de nuestra ciudad. En tal sentido, en un proyecto tan delicado, creo que vamos en un proceso inverso. Yo vi publicado hace días en una red social que el director de obras públicas estaba ya viendo una empresa que vende materiales de construcción de acabados, de banquetas y de concreto. Es una especie, no sé mucho de construcción, pero una especie de laja que es diferente al concreto estampado que tiene la calle a partir del Palacio Municipal. Lo que me indica que el acabado final del pavimento va a ser diferente a ese concreto estampado. ¿Tú estás? Se llama Pérsido, regidor. ¿Pérsido? ¿Pérsido? Es lo que... Desconozco, pero es diferente. En ese sentido, me queda la preocupación de que el presagio del regidor Norberto se cumpla y que haya especies de parches en los acabados del centro histórico que creo yo que la tendencia mundial urbanística, aquí tenemos un arquitecto que además le gusta viajar y tener los conceptos del mundo, es de permanecer los centros en su esencia como están. No sé la palabra exacta, más que restaurar, conservar, preservar. Creo que esa es la palabra. Yo creo que en este proceso inverso, del cual hago hincapié, debimos primero de haber tenido un diagnóstico del centro histórico, una imagen general del centro histórico, un proyecto general e integral del centro histórico, y después haber decidido en qué etapa del centro histórico hubiéramos querido intervenir primero y después buscar la gestoría en los programas federales o los programas estatales para ver si esa etapa pudiera ser apoyada. En este proceso inverso, primero gestionamos ante los programas sociales, nos dieron una parte del recurso y luego buscamos en otro programa la otra parte del recurso y luego nos dimos cuenta que necesitábamos meter recurso propio y ahí vamos, tropicándonos, en terminar un proyecto que a mi punto de vista personal, si se trataba de intervenir en el centro histórico, hubiera preferido intervenir las áreas peatonales que ya existen alrededor del Mercado Centenario, que creo que si caminamos por ahí o cuando vamos a asayunar al Mercado, nos damos cuenta que están muy deterioradas. En ese aspecto, no quiero dejar muy claro que la obra finalmente dará un beneficio a la ciudadanía. Confío en que no se agrese tan inolente, confío en que estaremos vigilantes en la comisión que preside un arquitecto precisamente para que no se dé esa mezcolanza de estilos y que terminamos en un estilo muy ecléctico, muy ranchero, muy chilaquil, si me perdonan las expresiones. Y salvando de que sea una buena obra, creo que el proceso, señor presidente, el proceso de rescatar nuestro centro histórico y de hacerlo más atractivo, lo hicimos en un proceso inverso. Por tal motivo, dejando fuera el voto de mi fracción, como un voto personal, como regidor Alejandro González, votaré en congruencia a mis anteriores votaciones en contra. Bien, los solicitativos de levantar sumendos están de acuerdo en la prueba del punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por mayoría, señor presidente. De acuerdo, creo de la siguiente manera. Se autoriza a facultad a los representantes de la Guardia Municipal para que el nombre de representación por el agroalentamiento de Tapatitlán, Amoros, Jalisco, celebre y suscriba el Condado de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno de la Ejecución de la obra de la moderación de una imagen urbana en la calle Largo entre pantalona de la Santa Iglesia y el Centro Histórico de Tapatitlán, Jalisco, dentro del programa Fundarreg 2017 de la Secretaría de Planación de la Administración de Financias, CETAF, por lo largo de este agroalentamiento de conformidad con el dictamen respectivo. Los solicitos de la Secretaría General del Doctoral Punto Siguiente correspondiente al inciso de. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 642-15-2018 aprobada en sesión ordinaria número 51 de fecha 19 de abril de 2017 quedando de la siguiente manera. Primero, la Comisión Estatal del Agua en lo sucesivo CEA y el Ayuntamiento del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco en lo sucesivo del Ayuntamiento y el organismo operadoras TEPA convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en construcción de la segunda etapa de acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los nubes en la cabecera municipal de Tapatitlán mediante el programa de agua potable drenaje y tratamiento mediante los recursos autorizados por parte del Estado de 2017 por lo anterior se aprueba celebrar y formalizar el punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realización de la obra anteriormente descrita. Segundo, el Ayuntamiento conviene que el monto estimado de la obra descrita en el punto anterior será de 19.993.308 pesos con 51 centavos dicha cantidad será financiada de la siguiente manera recursos estatales 13.995.315 pesos con 96 centavos recursos municipales 5.997.992 pesos con 55 centavos con total de 19.993.308.51 el monto total descrito incluye el impuesto de valor agregado no doy lectura a todos los demás puntos en virtud de que son bastantes y lo único que cambió es solamente lo que acabo de leer gracias adelante regidor Gustavo Jesús la pregunta es presidente de la Comisión de Agro Público total y tenés los órdenes gracias gracias presidente con su permiso solo voy a aclarar en que consta esta modificación ya que pues es un tema que todos conocemos en la sesión ordinaria número 51 apareció la cantidad de 19 millones tuvimos un incremento por parte obviamente del CEA que es quien quien tiene la batuta de este proyecto de 993.308.51 pesos entonces esa es una de las modificaciones ese incremento y el otro es el nombre de la obra que en un primer momento aparecía como construcción de la segunda etapa del acuaférico e interconexiones con ramales de distribución y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros con una longitud de 9 kilómetros con tubería de 14 a 6 pulgadas de diámetro este era el nombre de la obra sin embargo por parte del CEA quien es quien propone y está llevando a la cabeza este proyecto el nombre acordado finalmente es construcción de la segunda etapa de acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizada en los viveros en la cabecera municipal de Tepatitlán Jalisco cabe mencionar les recuerdo que a nosotros estos 993 mil 308.51 solamente nos corresponde el 30% el 70% restante le corresponde al estado entonces pues esas son las aclaraciones que se harían en esta modificación ¿alguna cuestión? ¿alguna cuestión? en modo legal la solicitud por favor de las humanas estén de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que va a haber la siguiente en el orden se va a tener la modificación de la prueba de agregamento número 642 y en 2015 y en 2018 aprobada la decisión número 59 de fecha de final de agregamento de 2017 de conformidad con el dictamen respectivo es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice iniciar los trámites de baja correspondientes de los vehículos pertenecientes a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal ante el programa de fortalecimiento para la seguridad fortasej anteriormente programa de subsidio para la seguridad de los municipios y subseñón mismos que se describen a continuación número económico 436 camioneta Cheyenne modelo 2010 marca Chevrolet número económico 446 también es una camioneta Cheyenne del mismo modelo 2010 número económico 491 camioneta Dodge Ram 2500 modelo 2012 número económico 493 camioneta Dodge Ram también 2500 de 2012 número económico 441 camioneta Cheyenne modelo 2010 el número económico 489 camioneta Dodge modelo 2012 el número económico 444 Ultra Cheyenne modelo 2010 el número económico 496 camioneta Dodge modelo 2012 número económico 399 es una Ram 2500 modelo 2009 el número económico 425 PICAP F 450 modelo 2010 el número económico 440 camioneta Cheyenne modelo 2010 número económico 443 camioneta Cheyenne modelo 2010 número económico 490 también una Dodge Ram modelo 2012 el número económico el número económico 494 otra Dodge modelo 2012 el número económico 495 una Dodge Ram modelo 2012 el número económico M389 es moto Suzuki modelo 2008 el número económico M390 también una moto Suzuki modelo 2008 y el número económico M531 también una motocicleta DL-650 modelo 2012 Bueno, este punto como bien lo mencionan son vehículos que fueron obtenidos por ambos programas subseguen ahora Fortasec que ya no son utilizados que están en el taller municipal se va a tener una revisión por parte del ejido estoy involucrado en DIC quien más el ejido Francisco para ver que tenemos un senato para ser utilizados en otra dependencia no tenemos ahí como una chatarra que fuera considerable el poder mayoritar para que tenga una manera útil dentro de diferentes dependencias que están carentes de vehículos y pues con esto tendremos un ahorro y una mejoría de las dependencias para que tenga mejor movilidad Bueno, dando un poquito más de ampliación a esto estamos pudimos una una repasar todos los vehículos que están ahí parados que no tienen utilidad y la mayoría de vehículos con un poco de arrelo con algo de arrelo que son motores transmisiones llantas hay la posibilidad de pintura bueno, es pintura y tapizado alrededor de 45 mil pesos promedio por vehículo se pueden rehabilitar esto con la opción de no regresar a seguridad pública por el tipo de uso de uso que tiene obras de seguridad pública pero pensando en mandarlas a otras dependencias sin ningún problema podrían utilizarse que son son jornadas de 7, 6, 5 horas de trabajo y vehículos en buen estado en general y creo que servirán con 450 mil pesos podremos echar a andar 10 vehículos y dar de baja algunos vehículos que ya son de años muy obsoletos y son todavía de carburador que sus rendimientos de gasolina aunque estos vehículos son en 8 los rendimientos de gasolina que traen ahorita esos vehículos que están utilizando son de 2, 3, 4 kilómetros por litro entonces yo creo que si es viable la reparación de estos y mandarlos a ciertas dependencias que tienen vehículos ya muy obsoletos los demás que se ganan de baja que ya no tienen ahorita como continuación que van a ser otros es para subastarlos también para no tener el pronto acumulación de carros la solicitud por favor levantarse una vez están de acuerdo en la prueba del pronto expuesto se puede con la medida el acuerdo acaba de la siguiente manera se ha utilizado los súmites de baja correspondientes de los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el problema de Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec anteriormente el programa de Subsidio para la Seguridad de los Municipios Subsidio más no que se describe en el dictamen la solicitación de trabajo en el director del punto siguiente correspondiente al inciso F inciso F el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo tipo camión S-4900 recolector de basura marca International modelo 1995 serie 1HT SD AN6 SH 599815 placas JJ 09920 con número económico 218 perteneciente a la Jefatura de Hacienda Público en virtud de que dicho vehículo fue considerado como pérdida total segundo se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo de arriba citado ante la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas y tercero se autoriza a robar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 parque vehicular partida 392 impuestos y derechos este condensado de la Secretaría de Patamón es un canal que un recolector de basura que tuvo un accidente de abocadura y se vio como pérdida total la solicita por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará en la siguiente medida se autoriza dar la baja así como la desincorporación del patrimonio municipal sin a ver el vehículo Tupo Canón S 4900 recolector de basura marca International modelo 995 CD1HTSDAAN6SH599815 placas JJ09920 con número económico 218 perteneciente la jefatura de aseo público en virtud de que dicho vehículo fue considerado como pérdida total así como los demás puntos del dictamen que se acompañan de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal de cinco vehículos de varias dependencias en virtud de que se encuentran en calidad de chatarra resultando inconstable su reparación mismos que se describen a continuación número económico 477 que es un estatus marca 2 estaba asignado a jefatura de patrimonio el número económico 478 también un estatus que estaba asignado a coordinación del Instituto de Patrimonio de la Mujer número económico 298 un Nissan Sur estaba en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el número económico 21 una camioneta F-250 en la Jefatura de Hacio Público y el número económico 328 un camión tipo Estacas doble rodado que estaba en la Jefatura de Parques y Jandines segundo se autoriza a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de Planación Administración y Finanzas y tercero se autoriza a derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 parque vehicular a partir de 392 impuestos y derechos bueno estos vehículos también son un coste además su reparación se verán de baja para poder también entrar dentro de la subasta que se piensa realizar no, nada más como comentario porque es muy ejemplificativo de las condiciones del parque vehicular que tiene el municipio y que muchos de estos vehículos no se hacía el proceso respectivo para quitárnoslo de ser un estorbo en el taller municipal hay un vehículo que es de la edad de algunos de nuestros regidores 81 ¿cuánto tiempo tenían ahí? no era tan bien no, no era 1981 bueno 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 Alberto gracias a los de los humanos están de acuerdo en el aprobado del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera se autoriza la rebaja así como la disincorporación del patrimonio municipal cinco vehículos de varias dependencias en virtud de que se encuentran en Camila de Chatarra resultando en costear de su reparación mismos que se describen en el anexo y también de igual manera se autorizan los demás puntos del mismo me solicito al secretario general del doctor el punto siguiente correspondiente al inciso H sí señor presidente es un dictamen de la comisión de cine y patrimonio donde solicita primero se apruebe la permuta del polio rústico denominado la lama con una extensión superficial de mil metros con tres centímetros propiedad del instituto jalisciense de ciencias forenses el cual fue donado mediante acuerdo de ayuntamiento número 502 guión 2007 diagonal 2009 por el polio urbano propiedad del municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco ubicado sobre la milla periférica señor cura Salvador Zúñiga de esta ciudad con una extensión superficial de mil ciento noventa y cinco metros cuadrados segundo con fundamento en los artículos treinta y seis fracción quinta y fracción sexta ochenta y cuatro fracción segunda inciso B de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del polio urbano con una extensión superficial de mil ciento noventa y cinco metros cuadrados propiedad del municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco ubicado sobre el anillo periférico señor perdón señor cura Salvador Zúñiga de esta ciudad tercero los gastos de ambas escrituras corredan a cargo del instituto jalisense de ciencias forenses cuarto asimismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco los ciudadanos de Tepatitlán de Tepatitlán de Tepatitlán de Tepatitlán de Tepatitlán síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del contrato de permuta de la escritura pública correspondiente de la escritura tomar mejor determinaciones inversiones teniendo el terreno el terreno anterior estaba entre el resto municipal y la penitenciaría y este terreno está a espaldas del panteón nuevo de Tepatitlán simplemente se permita un terreno peruco para que ellos inicie la construcción y ya como saben si no se realiza con las funciones que se está dando pues se puede volver a recuperar para el municipio también yo aquí me esperaba que agregáramos dos cosas por ejemplo el anterior que era sujeto como quinto punto por ejemplo que el anterior que era sujeto a condición resolutora de que en el momento de que deje de funcionar para el fin para que se den la propiedad y posición del bien en cuestión junto con lo que el bien se ha deconstruido para poder hacer parte del patrimonio municipal y sexto volver a menores a condición de que dicha permita se perfeccione hasta que se firme la escritura por medio de la cual el instituto de vuelvo el previo ya descrito en el municipio hasta que tengamos ya la escritura también del hecho previo que ya se les había donado por parte del Estado adelante regidora adelante regidora con su permiso señor presidente tengo una duda respecto a este previo que es un espacio que yo conozco muy bien no está sobre el sobre el anillo periférico tenemos ahí unos metros si ustedes se fijan en el mapa que pertenecen a un privado a un particular de hecho tenemos un proyecto y son programas familiares que ellos no querían vender al ayuntamiento porque entre ellos no se ha hablado los de ciencias forenses están enterados y están de acuerdo en negociar eso si se les dijo a ellos pues si están en el anillo periférico pero si hay un dueño que pega directamente al anillo periférico así es pero entonces el dictamen aquí dice que está ubicado sobre el anillo periférico realmente ese predio no está ubicado sobre el anillo periférico hay unos metros de diferencia ahí yo sí creo no colinda o sea tiene aquí creo que el dictamen hace la modificación de la mala dirección sin decir con que colinda así es porque ahorita el único ingreso que tiene ese predio es por el para que ustedes lo consideren o sea realmente no está bien hecho el dictamen adelante la situación es de yo desconozco la negociación que ha tenido el presidente con ciencias forenses y si ciencias forenses están en el conocimiento que van a tener que hacer infraestructura para llegar al al previo porque al rato lo más fácil va a ser que ciencias forenses nos diga pues ahora municipio pues también construyeme el acceso entonces no sé la negociación que ha tenido el presidente con ellos si ellos están conscientes de que el premio le hace falta infraestructura y que nosotros bastante damos o bastante hacemos con tener la discusión y hasta no se les engañó de que ellos conocen perfectamente el mapa de hecho nosotros les deseamos pues que se nos llegaran un arreglo a lo mejor dejarlas un acceso pues que podrían entrar por parte del pante aunque para mí pues de todos no son difuntos de cualquier manera se traten difuntos ya es seria pues platicarlo con ellos y de alguna manera ellos dicen que ellos van a arreglar o tratar de arreglar el problema nosotros no nos comprometimos ni hacer violidades ni apoyarlos pues con cosas que no están en nuestras manos pero bueno no nos comprometimos no nos comprometimos modificar el texto la verdad yo insisto en que esto no está bien redactado estamos con irregularidades algo así algo así algo así algo así la parte de la condición resolutoria que le quieren poner por ahí no sé si se pueda porque según tengo entendido es una donación pura y simple la que se le hizo al instituto y ahora lo que estamos haciendo ya es una permuta de algo que es propiedad de él por algo que es propiedad del municipio entonces yo nada más habría que checar en sindicatura si se puede poner la insisto habría que checar que sindicatura haga esta esta revisión y que en su momento vea si es posible poner la condición resolutoria dos este digo tres yo sí si buscaría y también a lo mejor sería para la sindicatura dado que ellos hacen cargo de todo eso que se comprometieran en tiempos esa parte que comenta la regidora es cierta si ellos están conscientes lo menos que va a pasar es que van a batallar para convencer al propietario de poder tener un acceso lo más seguro es que en su momento vayamos a tener que permitir un acceso por el por el panteón pero igual ellos están conscientes de eso y y bueno de alguna manera va a ser el problema de ellos sin embargo yo sí le encargaría de la sindicatura que vea la manera de que si se haga en el municipio aparte de que no debería de estar donando terrenos al gobierno del estado ya hemos visto muchos ejemplos que la cosa no debería de funcionar así máximo porque el gobierno del estado tiene terrenos en muchos puntos de la cabecera municipal y en algunas delegaciones tiene terrenos que están ahí servibles desde que obtuvo la propiedad del gobierno del estado entonces cuando había una obligación por parte de los fraccionadores de dar terreno de área de sesión para destinos una parte se le hacía la escritura del gobierno del estado bueno pasó el tiempo y esos terrenos que hay muchos ejemplos de ello son propiedad del gobierno del estado que sirven de basurero en muchos casos en otros para que los quemen en época de estiaje y están ahí desatendidos ahí tendríamos que insistir al gobierno del estado o que entreguen la propiedad de esos terrenos al municipio o que se haga responsable y que les dé un uso a esos terrenos que cuando menos no nos estén pidiendo donado hemos tenido ejemplos de que el municipio dona un terreno para algún proyecto de alguna instancia estatal y que nunca nunca pasa nada o alguna otra instancia pasó con un terreno que se donó por ejemplo a la Cruz Roja que fue inviable construir pasó hace unos días salió incluso una nota donde el líder en la administración pasada se le donó un terreno porque ya tenían el recurso y que lo iban a hacer y en las últimas no se ha hecho nada entonces yo aquí regresando a esto sí le pediría por ahí al síndico que a lo mejor presione para que lo antes posible inicie con la construcción y que le den el uso que se le tiene que dar y junto con eso pues presionar a los otros proyectos que están por ahí atorados que no han iniciado de donaciones que ha hecho el municipio tanto a instancias estatales como a universidades como al seguro son proyectos que siguen ahí nomás en promesa gracias 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 regidor bueno les solicito por favor en las semanas no nos están de acuerdo en el punto expuesto con las modificaciones claro correspondientes yo creo que en el acuerdo que la de la 70 manera se apruebe la permuta del plazo rústico denominada la mano con una extensión superficial de mil puntos a ocho metros cuadrados propiedad del instituto de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia sobre la dirección de la escritura de dicho predio para quitarlo del periférico de esta ciudad con una extensión superficial de mil ciento neveinte y cinco metros cuadrados así como los puntos descritos en el dictamen gracias al secretario general del punto correspondiente al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de ciencia y patrimonio para que primero se autorece suscribir un contrato de acomodato por noventa y nueve años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la asociación civil misión San Francisco Javier del predio donde se ubica la sala de velación o capilla ardiente con domicilio en la finca marcada con el número ciento cincuenta y seis de la calle insurgentes en la delegación de capilla de Guadalupe con vigencia a partir de la firma de dicho instrumento jurídico segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente esta es la sala de velación en capilla de Guadalupe que la verdad se le da un muy buen uso los capillenses se han hecho responsables del comité que está de mantenerlo simplemente prestar las instalaciones donde no se las cobra y no solamente los de Capilla también gente de San Ignacio de los dólares de la localidad de San Aguilas de Capilla de Guadalupe entonces yo creo que todos los que lo conocemos tenemos la conciencia de que ha sido bien utilizado y por eso la permuta ahora por estos 99 años para avanzar la valoración en Capilla de Guadalupe de un comodato la solicito por favor de un tercio menos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente por acuerdo pero de la siguiente manera primero se autoriza suscríbete un contrato de comodato por 99 años entre el municipio de Departamento de Nuevas con la escuela de la asociación civil en misión de los hombres escoger de acuerdo donde se ubica la sala de la nación o Capilla Ardiente con domicilio de la finca marcada con el número 156 de la calle Insurgentes en la valoración de Capilla de Guadalupe con vigencia a partir de la firma de dicho instrumento jurídico segundo se acuerdan a los representantes legales del municipio de Tepecetlí número 2 Jalisco para la firma del contrato correspondiente las solicitudes del trabajo general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente es un dictamen de la comisión de educación colegiada con Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la adquisición de 16.038 pares de zapatos los cuales serán entregados a los alumnos de segundo sexto de primaria así como de segundo y tercero de secundaria de las escuelas públicas de la cabecera municipal y sus delegaciones que se encuentran en la plantilla escolar en relación de tales solicitadas por la escuela a la dirección de educación de este municipio hasta por la cantidad de 2.500.000 pesos segundo el gasto se ejercerá del proyecto edu-11.600-15 ampliación de la cobertura educativa partida de 441 uniformes y zapatos escolares tercero se faculta el comité de adquisiciones para realizar el proceso de licitación respectivo muchas gracias señor presidente muy buenos días compañeros personas que nos acompañan bueno pues para mí yo creo que lo primero que tengo que decirle a nuestro presidente y a todo el cuerpo de licitación es que agradezco la deferencia que han tenido para esta para esta comisión de educación ya que el día de hoy pues ustedes lo vieron como estos alumnos vienen aquí agradecidos no por no por la parte económica sino por la oportunidad que es que el detalle que ha tenido este cuerpo de edilicio de apoyar a este a este me voy yo importante de la educación que no me van a hacer la paz trae muchas consecuencias positivas y que es el futuro también de nuestra ciudad y de todo y de todas las defiendas de los altos segundo detalle la estadística de solicitud de parte de los padres de familia para el número de uniformes que sería en el caso de los zapatos es el año 16 17 año escolar fueron de 15 mil 275 en esta ocasión en físico tenemos la estadística en dirección de educación de 16 mil 38 es decir 63 63 para uniformes que son de más el apoyo que tenemos este año es de 5 millones bueno de antemano agradecido yo a nombre de todos los alumnos a los cuales me siento identificada con ellos que son niños que si ustedes nos ven a ustedes les agradecen y les no sé qué les dirían y los invitaría cuando ustedes estén nos acompañando quedo a su disposición cualquier aclaración muchas gracias adelante en la sesión que tuvimos colegiada hacienda con educación yo formo parte regidor ahora formo parte de la de hacienda no de la educación hacíamos la petición para que se trabajara a la brevedad posible ojalá que este este mismo programa ya lo podíamos implementar en un manual de operaciones del programa que le dé certidumbre que le dé solidez y que manejara los pasos y los tiempos uno por uno desde cuándo tenemos que aprobarlo en el ayuntamiento cuándo tienen que hacer las listas cómo se tiene que hacer la entrega y que esto nos dé una garantía nosotros como ayuntamiento que ese recurso que desde luego hace falta en otras áreas se use de la manera más eficiente y eficaz y llegue efectivamente a los a los a los alumnos yo quiero pedirle de la manera más encarecida compañera regidora que le dé seguimiento porque usted es la presidenta de la comisión de educación a que a la brevedad nos presentara a la propia comisión este proyecto manual operativo del programa para que incluso pudiera tener la fuerza de ser aprobado en acuerdo de ayuntamiento ya como como algo que pudiera prevalecer durante los siguientes años pedirle que le dé seguimiento a esa propuesta que hicimos en la comisión muchas gracias licenciado pues de nuevo es algo que que aquí tenemos a muchos en el presidente y en el cuerpo que tiene esta responsabilidad que el maestro se comprometió también para poderlo hacer año con año sin que exista algún problema con su permiso señor presidente en la comisión en la cual estuve yo también presente se habló de que teníamos un sobrante un excedente del año pasado yo sí quisiera saber si en este padrón que tienen aquí de 16 mil 38 alumnos se tomó en cuenta pues es ese sobrante que tenemos del año pasado dada la cantidad de solicitudes el maestro Armando tiene la estadística como ustedes se lo pudieron ahora está en la dirección de educación lo tenemos como un apoyo para emergencias este año si ustedes se dan cuenta en la escuela en el Pochoto nada más eran cinco grupos y nada más de dos de dos grupos se nos dio la estadística muy intencional muy intencional ustedes saben que en todas las escuelas caminan los directores donde buscamos la audiencia y la verdad si fue que fue error de los otros ustedes saben que el ser humano es son los perfectibles entonces primero la los uniformes que se que tenemos que tenemos de la año pasado están en estadística para completar los 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 de este próximo año y esa es la intención si usted está está la indicación porque no va a saber de hecho si se van a disminuir maestro eso lo acordamos en la comisión el maestro no sé por qué no está aquí yo de hecho quiero darle el uso de la voz porque hayan las estadísticas para presentarlo quizás no pero si se van a tomar en cuenta para esta próxima adquisición tomar en cuenta lo que creo que es un cerca de mil sí efectivamente presente porque si checamos las cifras el recurso del año pasado es el mismo y el número de paquetes escolares es mayor en la comisión se ha hablado que precisamente es por eso porque se va a ampliar el remanente del año pasado así es más de 5% que no se ha considerado el movimiento sí para poder utilizar las presentes igual además comentar parte de lo que se comentó también la comisión de 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 hacienda que fue colegiada con con educación es que hubo falta de información lo comentamos con el maestro se comentaba que más o menos había sobrado x cantidad de uniformes no se supo el tiempo exacto en el que se de uniforme de zapatos perdón y ahí lo que hizo falta fue información a tiempo que eso se tendría que plasmar en este manual que se pretende implementar y lo del año pasado informarlo también a la brevedad en la comisión de educación por ser el tema propio de esta comisión y en la comisión de hacienda también para no estar especulando en este caso en algunos datos tan sencillo como que educación pase los datos correspondientes en tiempo y forma pues que no pase todo un año para estar viendo cuánto nos sobraron y qué le vamos a hacer muchas gracias Sergio no se no se tiene formación de la prueba de tanto expuesto se puede poner la siguiente La solicitud es a la adquisición de 16.038 pares de zapatos, los cuales se han integrado a los alumnos de segunda, sexto y primaria, así como segunda, tercera y secundaria de escuelas públicas de la cabecera municipal y sus denunciaciones que se encuentran en la plantilla escolar y en relación de payas solicitadas por la escuela a la dirección de educación de este municipio hasta por la cantidad de 2.500.000 pesos de conformidad con el dictamen respectivo. La solicitud es a la adquisición de 16.038 uniformes escolares, falda, blusa, pantalón, camisa, las cuales serán entregadas a los alumnos de segundo a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria de las escuelas públicas de la cabecera municipal y sus denunciaciones que se encuentran en la plantilla escolar y en relación de todas las solicitadas. Gracias por la escuela a la dirección de educación de este municipio, hasta por la cantidad de 2.500.000 pesos. Segundo, el gasto se ejercerá del proyecto EDU-11.600-15, ampliación de la cobertura educativa a partir de 441 uniformes y zapatos escolares. Tercero, se faculta el comité de adquisiciones para realizar el proceso de licitación respectivo. Desde el mismo punto, nada más aquí sería la partida para los uniformes, igual todo lo que se viene platicando en el punto anterior. La solicita por favor de un personal no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que va a dar de la siguiente manera. Se autoriza la adquisición de 16.038 uniformes escolares, falda, blusa, pantalón y camisa, los cuales serán integrados a los alumnos de segunda, sexta y primera, así como segunda y tercera y secundaria de las escuelas públicas de la cabecera municipal. Y sus denunciaciones que se encuentran en la plantilla escolar y en la nación de tallas solicitadas por las escuelas a la dirección de educación de este municipio, hasta por la cantidad de 2 millones y nada, de conformidad con el dictamen respectivo. La solicita es el secretario general de la lectora al punto siguiente correspondiente a la incisoble. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza en modificar el acuerdo de ayuntamiento número 659-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de abril de 2017, en el sentido de que el nombre correcto de la sociedad civil es Isel Universidad, Sociedad Civil, y no Universidad Isel, Sociedad Civil. Sí. Bueno, este acuerdo se ha tomado, solamente sería cambiado, como aquí lo mencioné, el acuerdo, para que quede bien en el proceso de escrituras el nombre. La solicita, por favor, no van a estar sumando si están de acuerdo en aprobado el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se puede permitir, señor presidente. De acuerdo a la siguiente manera, se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 659-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de la fecha 19 de abril de 2017, en el sentido de que el nombre correcto de la sociedad civil es Isel Universidad, Sociedad Civil, y no Universidad Isel, Sociedad Civil. La solicita es el secretario general de la lectura al punto siguiente correspondiente a la incisoble. Sí, señor presidente. El incisoble es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe abrogar el reglamento de participación ciudadana por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, vigente. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el nuevo reglamento de participación ciudadana por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se deroguen todas las demás disposiciones reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Tercero, se ordena la publicación en la Gaceta Municipal y surta efectos al día siguiente de su publicación. Quinto, se ordena remitir mediante oficio un tanto del presente reglamento al Congreso del Estado de Jalisco para los efectos ordenados en la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez que éste sea publicado en la Gaceta Municipal. Adelante, Presidente de la Comisión de Reglamentos. Gracias, Presidente, compañeros, buenos días a todos. Tiene en sus manos un nuevo reglamento de participación ciudadana. Bueno, lo vamos a poner de la siguiente manera, desde el punto de vista procedimental del proceso de metodología y el segundo elemento del objeto y de la sustancia de lo que vamos a aprobar, en su caso, el día de hoy. Este reglamento de participación ciudadana debe ser un instrumento para aumentar la calidad y la cantidad de la participación ciudadana en Tepatitlán y para los tepatitlenses. Por un lado, el procedimiento, bueno, constó de la iniciativa que lo trabajamos todos los regidores integrantes de la Comisión de Reglamentos. Posteriormente, se realizaron acciones en conjunto con las acciones vecinales y organismos e instituciones organizadas, donde lo puedo decir, tiene el aval de este nuevo reglamento. Quiero reconocer a todos los integrantes de la Comisión de Reglamentos, puesto que, bueno, de un total de más o menos 400 artículos que en su momento ya se presentó, entre el debate, la claridad y las ideas, el día de hoy, creo yo, tenemos un instrumento jurídico, un reglamento municipal que cumple con las expectativas de participación ciudadana que merecen los tepatitlenses. Y, desde luego, a la región de Amari, al síndico municipal, a la región de Alejandro, a la región de Norberto, quienes aportaron mucho para que este instrumento sea más eficaz y sea más contundente a la hora de aplicar mecanismos que van a seguir para acercar más al ciudadano con el gobierno municipal. Bien, eso en cuanto al procedimiento. A la sustancia, estamos agregando, en cuanto a las asociaciones vecinales, más eficacia, obligaciones y responsabilidades a las asociaciones vecinales, le agregamos a este nuevo reglamento las facultades y obligaciones que tiene el presidente de la región vecinal, el secretario, el tesorero, los comisarios. Entonces, en este reglamento vamos a ver que estamos reconociendo a los condominios, también con un régimen que, si bien es cierto, se arregle por la materia civil, nosotros le damos un reconocimiento también vecinal. Estamos viendo los comités de los ciudadanos, comités que se organizan también por proyectos de obra, estamos viendo sus facultades y su obra. En este reglamento, en cuanto a la partida de las asociaciones vecinales, estamos reconociendo también aquellos comités que se organizan por unas cuestiones de causa, que nacen y fenecen cuando se termina esa causa. Entonces, estamos reforzando a las asociaciones vecinales en cuanto a todo el trabajo que realiza el desarrollo humano y todas las dependencias que se involucran en la organización. Eso en cuanto a las asociaciones vecinales. Y le agregamos la novedad de este reglamento, es 12 mecanismos de participación ciudadana. Entre esos, se mencionan, son algunos o la mayoría, lo recogemos, de la ley estatal de participación ciudadana y de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que son como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la ratificación de mandato, las plataformas digitales, ayuntamientos abiertos, ayuntamientos infantiles, las comparecencias de funcionarios públicos, las audiencias públicas de los funcionarios públicos. Estamos también proponiendo el presupuesto participativo y ya de un orden, ya de un orden ya establecido, la iniciativa ciudadana, que cualquier ciudadana pueda presentar alguna abrogación o derogación de algún artículo o en su momento de una iniciativa de un reglamento. Desde luego, todos esos mecanismos creemos, y creo yo en particular, que vienen a reforzar y vienen a acercar más la participación ciudadana y con los tepatitulenses. Lo que queremos era que los ciudadanos se hicieran cargo de temas públicos y de interés por ello, y es por eso que creo yo que en gran caso de probarse, este ayuntamiento y desde luego, con el presidente municipal, que también lleva la gran a todos sus trabajos, es el producto y estamos dando una semana clara de que este ayuntamiento y este gobierno municipal estamos y vamos a trabajar con y para los ciudadanos. Es cuanto de este reglamento, es un trabajo muy largo, y para ver la pena, la espera. Es cuanto, presidente, con la idea de ejemplos, me reconocen todos ustedes, y bueno, lo pregunto a su consideración. A la ley de ejemplos. Sí, en la ley de gobierno de administración pública municipal que rige el ejercicio de los gobiernos municipales y los ayuntamientos, aprobada en el 2003, ya se hablaba de esta participación ciudadana. Yo creo que este reclamo de la sociedad de participar cada vez más en las decisiones de gobierno, ha habido navegando en momentos de impulso político y en momentos de olvido político, sin que llegara a consolidarse. Es con esta ley estatal de participación ciudadana y con el esfuerzo de los ayuntamientos por reglamentar desde el ejercicio público municipal, como cédula principal de la esfera política nacional, donde creo yo que se puede cristalizar esos instrumentos de toma de decisiones ciudadana en los ejercicios públicos. Por ese motivo, como miembro de la Comisión de Reglamento, nos sumamos al esfuerzo del regidor presidente y del equipo del regidor presidente de esta comisión para elaborar este reglamento, siempre con la disposición de no aprobarlo o de no entrar al debate desde una perspectiva de ver cómo dejo una trampa o cómo meto una zancadilla o cómo acuerdo pensando que en el futuro de ahí te voy a perjudicar. Creo que como representación de la fracción, tomamos la disposición de trabajar en un reglamento que sirva, que ayude, que clarifique y que dé las herramientas suficientes para seguir en este camino de ciudadanizar la política y las decisiones públicas. Claro, siempre de una manera responsable, no populista, porque también no se trata de amarrarle las manos al ejercicio público a una administración municipal, sino darle la oportunidad de gobernar junto con el ciudadano. Y agradecerle la apertura, compañero presidente, de la Comisión de Reglamentos, y ojalá que pronto este reglamento no solamente lo aprobemos, sino que también lo implementemos y la ciudadanía corresponda, haciendo que este reglamento no sea un artículo decorativo en el expediente de reglamentos aprobados, sino una verdadera herramienta. Gracias. Gracias, presidente. Igual, nada más en términos generales, creo que es un buen instrumento, creo que es un buen paso, un buen primer paso. Creo que trae cosas que van a tener invariablemente que ajustarse ya conforme se lleven a la práctica, a la práctica. Y creo urgente, insisto, que esto suceda, es decir, que se comience a aplicar para ver en qué cuestiones vamos a tener que hacer muchos ajustes, creo yo, en cuanto a condiciones para hacer algunos, para llevarlo a cabo. Entonces, igual, enhorabuena, que bueno que... que acá el regidor Alfredo tuvo a bien meterse en este trabajo, ahora viene a aplicarlo, que eso va a ser lo divertido, y perfeccionar algunos detallitos que trae, este... al momento de llevarlo a la práctica, creo que van a salir más, y vamos a tener que... que ajustarlo a las necesidades más propias del municipio, porque... este está, de alguna manera, hecho de acuerdo a lo que establece en términos generales la ley, y creo que va a hacer falta algunos ajustes. Creo que es un buen paso, y bueno, ahí estamos para respaldar en la Comisión de Reglamentos. Gracias. Que hay muchos reglamentos que están pendientes. Felicidades a toda la Comisión de Reglamentos. ¿Alguna otra semana? Buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente. Pues en este caso, felicitar a nuestro compañero... Gracias. ...Alfredo, por ese trabajo... ...tan arduo, que tuvieron también toda la Comisión de Reglamentos, y... y ver ya... terminado este reglamento. Y tal como el señor presidente lo expresa aquí, en su exposición de motivos... ...de este reglamento... ...que este reglamento es un instrumento... para empoderar al ciudadano. Yo quiero verlo ya hecho en la realidad. Yo quiero... ...y deseo que este reglamento no sea una letra muerta... ...y llevarlo a la práctica lo más pronto posible. Y felicidades a todo el equipo de reglamentos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Declaro un recorrido de la siguiente manera. Primero, se aprueba a aprobar el reglamento de participación ciudadana... ...para el municipio de Tepatía Número de los Jóvenes... ...con la sección. Segundo, se aprueba a un general y en particular... ...en un reglamento de participación ciudadana... ...para el municipio de Tepatía Número de los Jóvenes... ...cuase más no se autoriza en los demás puntos del dictamen que se presenta. Declaro un receso de tres minutos para continuar con los puntos de ellos. Reanudamos la presentación. La solicitación de trabajadores de actuar el punto siguiente... ...correspondiente a la dos, punto número uno. Sí, señor presidente. Es una solicitud de la fracción del movimiento ciudadano... ...por parte del presidente Héctor Álvaro Hernández... ...presidente del municipio de la Comisión de Ciencias y Patrimonio... ...para que primero... ...se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos... ...del ejercicio fiscal 2017... ...de 567 millones 973 mil 86 pesos con 71 centavos... ...a 568 millones 273 mil pesos... ...perdón, 86 pesos con 71 centavos... ...conforme a lo siguiente... ...rendimientos financieros 300 mil pesos. Segundo... ...se autoriza el ajuste de ampliación presupuestal... ...siguiente... ...ajuste número 20... ...dirección de desarrollo y medio social... ...ampliación de la partida 441... ...ayudas sociales a personas... ...proyecto 67 mochiles con útiles... ...recurso 40 mil 100... ...de la cantidad de 2 millones 200 mil pesos... ...a 2 millones 500 mil pesos... ...para realizar la adquisición de 19 mil 765... ...paquetes escolares del programa Mochiles con Útiles. Tercero... ...se faculta el comité de adquisiciones... ...para iniciar el proceso de adjudicación de 19 mil 769... ...perdón, 765 paquetes escolares del programa Mochiles con Útiles... ...mediante la modalidad de invitación con lo menos de 3 proveedores... ...en punto de que la licitación... ...ABQ-002-2017... ...fue declarada de cierta debido a que ninguna de las propuestas... ...cumplió con las bases establecidas en la convocatoria respectiva. Bien, tenemos con la solicitud de patrimonio... ...de acuerdo a que las empresas no tuvieron un complemento... ...ayer que se revisó los que conforman el comité de adquisiciones... ...y ahora se tomó la determinación para poder volver a hacer la licitación... ...y que los productos que se deben integrar ser de calidad... ...para todas las escuelas. Les solicito que forman los personales... ...están de acuerdo con la prueba del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. De acuerdo a la siguiente manera... ...se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos de ingresos... ...para ingresos fiscal 2017... ...de 567.973.086.71... ...a 568.273.086.71... ...así como los demás puntos presentados en el dictamen respectivo. Me solicito la secretaria general de lectura al punto siguiente... ...correspondiente a la 2, número 2. Señor presidente, esto es una solicitud por parte... ...de la fracción del Partido Revolucionario Institucional... ...Coalición Verde Ecologista... ...mediante el cual solicito... ...se solicita que en la próxima sesión de ayuntamiento... ...Tesorería nos presente un plan de pedido de austeridad... ...precipuestal que contemple lo siguiente... ...inciso A... ...dagnóstico situacional sobre liquidez de las finanzas públicas... ...en la que se determinen los puntos rojos del gasto corriente... ...de la administración municipal... ...inciso B... ...estrategias aplicables a la disminución de dicho gasto... ...inciso C... ...reducción en línea de acuerdo al trabajo real... ...eficiente en cada dependencia... ...inciso B... ...presentación de reprogramación realista de partidas presupuestales... ...inciso B... ...en listado de compromisos económicos... ...ya establecidos por el Gobierno Municipal. Adelante. Compañeros, entrando... ...ya que es el segundo semestre del año... ...siempre es importante hacer un estudio de cómo vamos... ...con el presupuesto que aprobamos el año pasado a ejercer en el 2017... ...creo que de ninguno de ustedes es un secreto... ...que estamos pasando por dificultades en cuanto a liquidez... ...que aún si bien no son graves... ...pudieran agravarse... ...si no se toman medidas adecuadas, pertinentes y oportunas. Tal como dice el punto que agendamos... ...siendo el Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento... ...esta sesión... ...que a veces se confunde el Ayuntamiento con el Gobierno Municipal... ...de donde tienen que salir las políticas públicas... ...implementarse para el beneficio de la Comuna... ...creo que es este lugar donde todos... ...tenemos que comprometernos en un plan de austeridad... ...de apretarnos el cinturón... ...donde Tesorería nos plantea las estrategias... ...a seguir durante el segundo semestre del año. Es por eso que con toda la responsabilidad... ...como fracción edilicia del PRI y del Verde Ecologista... ...proponemos la anuncia de todos ustedes... ...para aprobar que en la próxima sesión... ...quince días se me hace un término pertinente... ...porque además... ...sé que ya están implementando algunas acciones... ...Tesorería nos presenta un plan detallado... ...de austeridad... ...que contemple los incisos... ...que presenta la propuesta de la fracción PRI y Verde. ¿Es cuánto? Felicitar, de verdad... ...yo creo que estará de todos... ...como bien lo mencionas... ...la austeridad... ...y revisar bien las diferentes partidas... ...en qué se han gastado... ...a quién le hace falta... ...y apretarnos el cinturón... ...estoy completamente de acuerdo contigo... ...la solución por favor... ...la persona no se está de acuerdo... ...en la prueba del punto expuesto. Se puede por unanimidad. El acuerdo tiene de la siguiente manera... ...se va a pasar la presentación... ...de austeridad... ...de los diferentes programas... ...de la orden de municipio... ...durante este programa municipal... ...en la próxima sesión... ...de cabildo. Quiero agradecer a todos... ...la presencia... ...de la orden de más asuntos que tratan... ...se va a terminar la presentación... ...o el 7 de junio... ...donde es más necesito... ...reparándolas a los ciudadanos... ...integrantes de este programa... ...por inicio... ...que en la siguiente sesión... ...con carácter del minero... ...tendrá verificación... ...el día... ...no a todos... ...ventualmente... ...juven de año 2017... ...a las 10 horas... ...en el recinto oficial... ...de esta presidencia municipal... ...muchas gracias a todos...